¿Qué es la tarjeta de crédito? Un poco recomendando sus posibilidades de inversión o en todo caso redireccionando sus niveles de enneudamiento. Si antes tenía dos o tres tarjetas de crédito, ahora manejo una sola tarjeta de crédito y lo que priorizo de repente es el destino del crédito, por ejemplo, para comprarme un activo fijo, para invertir en un negocio en particular. En el tema de adquisición de bienes de consumo, que no sean de primera necesidad, sí hay un decaimiento no significativo, pero sí moderado. Por la parte de la adquisición de viviendas, en el caso de Caja Huancayo no se ha reducido mucho. En el caso de medianas empresas, por ejemplo, el dinamismo se mantiene. Lo que entendemos es, dado que las corporaciones y las grandes empresas han dejado de soportar, digamos, a la economía del país, porque entramos a un periodo ya de preelectoral y después electoral, ahora las que soportan ese dinamismo y crecimiento son las medianas y pequeñas empresas. Por tanto, están asociadas a las micro pequeñas empresas y como las micro financieras son las que generan el tema de capital hacia estas unidades empresariales productivas, nuestro financiamiento no se ha reducido. El sector es el que tiene esa, digamos, esa característica natural. O sea, no es un sector netamente emprendedor, es un sector más de consumo, como una vivienda, un departamento, una casa que es dentro de una urbanización, una unidad vecinal. Mejorar el tema, por ejemplo, de la accesibilidad, ya no usar un taxi o un micro, sino tener una unidad vehicular. Esa es la prioridad de ese sector. Pero el sector C es básicamente el sector de la PEA, incluso que está subempleada o, hasta cierto punto, mantiene una relación muy directa y estrecha con la micro y pequeña empresa, o la mediana empresa. Y es la que se endeuda principalmente con las micro financieras porque no tiene asociado aspectos muy específicos como la banca, como que tiene la banca, por ejemplo, en el tema del formalismo, declaraciones juradas, los PDFs, un establecimiento en el cual se puede llegar y cuál se puede tomar un inventario, estimar estados financieros, etcétera. Entonces, esos sectores más se relacionan con el sector de las microfinanzas. Y por ende, el hecho también de la banca, en paralelo a su actividad principal, comprar y fusionarse, o fusionar entidades de microfinanzas y tener como un eje de negocio, o un ala de negocio también, el tema de las microfinancieras. Los grandes bancos, como el BCP, el BBVA, ya son dueños de algunas microfinancieras o financieras que están muy, muy especializadas en el tema de microfinanzas en el país. El C. Incluso te puedo decir el D. Necesidades muy básicas, muy básicas. No tanto de necesidades de consumo, que es una situación muy diferente. Necesidades de vivienda, de consumo, por eso que te menciono, de repente comprarme un smartphone o comprarme un televisor de última generación, un vehículo, eso de repente se nota en el sector B. Pero necesidades como comer, como vestirse, eso está asociado a un sector de C y D. Las microfinanzas se asocian a eso. El origen de las microfinanzas en África eran incluso para subsistencia, ni siquiera para alimentos. Entonces, eso un poco hace la diferencia. Por el nivel de información que se tiene, la superintendencia ha trabajado bastante en ese aspecto, en el tema de transparencia de información. ¿Cuánto me cuesta realmente tasa de costa efectiva? Antes no se hablaba de ese término, tasa de costa efectiva anual, por mantener una línea de crédito, una tarjeta de crédito. Eso ha hecho que el cliente, principalmente de los estratos que me está señalando, tome esa información y empiece a buscar nuevas opciones. Si en lo posible, antes me endeudaba, no sé, pues a 90, 80, 100%, incluso hay algunas tarjetas de crédito que llegan hasta 200% en el sistema. Ahora ya soy más conservador y veo aquella tarjeta, aquella línea de crédito que me da las mejores posibilidades, el mejor acceso al tema de financiamiento, pero también al costo más barato. Entonces, eso por sí hace que, como te menciono, el saldo de endeudamiento potencial se reduzca y el cliente sea un poco más conservador.